París, Real Academia de la Ciencia. Newton y Descartes se pelean por la real forma de la Tierra. Pues el primero en descubrirlo quedará en los libros de la historia. Para siempre. Y es así como partió la primera expedición desde la Rochelle en búsqueda de esa línea imaginaria llamada Ecuador. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora es bueno! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba!